nuevamente que iniciamos otro vídeo recorre otro vídeo vendrón recorriendo la colonia saca mí la fecha que hice este vídeo es el día el día lunes día lunes 21 de febrero del año 2022 vean aquí estoy probando el dron después del accidente que me pasó no accidente no que se me dañó el día el día sábado ya que le cae a un motor le cayó le cayó tierra y lo mandé ahora reparar y hace poco me lo acaban de dar y lo voy a probar aquí por mi casa vean este este es la colonia que está por mi casa vean cómo se ve desde lo alto y aquí andamos recorriendo la colonia saca mí nuevamente en dron aquí en la colonia saca miguel espero que les guste el vídeo estos son los edificios victoria se llaman estos que están acá estos hace poco no tienen muchos años que los construyeron pero vean cómo se ven son unos edificios bien bonitos ahorita son como las 5 de la tarde a la hora que andaba volando el dron ya que el dron me lo dieron hace poco y antes aquí era se llamaba el desierto aquí hay una canchita de fútbol y estas son las colonias josé simeón cañas bueno y también este vean ahí cómo se ve ahí la zona de la colonia metrópolis hace tiempo yo trabajé en una casa de esta aquí no está más arriba le trajaba un señor y que era bien estafador para pagar allá se logra ver la casa donde el señor pero bueno aquí seguimos mostrando fue el tiempo pasado y así se ve lo que es él la colonia veo una piscina que han puesto aquí de la josé simeón cañas esta es la colonia metrópolis de aquí nos vamos a ir ahorita sobre sobre esta zona de acá bueno y el vídeo salió demasiado corto es porque que sólo quería probar cómo quedó el dron ya que a donde lo llevé que me lo repararon no sólo me lo aprobaron ver que ya funcionaba el motor y ya entonces lo viene aquí elevar por mi casa estas son las colonias que están arribita medio de yo vivo prácticamente yo vivo al final donde en la donde empieza la determina que la gente que no es los pobres y aquí la gente que tiene que la gente que vive acá tiene dinero es de que estos comentarios a muchas personas no le gustan que hago y ya se ve la colonia la residencial metrópolis y aquí en la calle la calle saca mil el centro comercial saca mil de aquí lastimosamente como les digo la antena son el mayor enemigo de los drones aquí veníamos él está lastimosamente esta antena que estaba aquí ya no nos dejó mostrar más el centro comercial porque ya estaba jalando de toda la señal y peligroso perderlo aquí nuevamente los edificios las colonias de las 8 josé simeón caña allá los edificios multifamiliares los edificios los edificios 100 son los que se ven allí hay alrededor del aquí el hospital saca mil y las demás comunidades de la comunidad raúl rivas váquez y la 13 de enero se llama la otra comunidad y aquí es la colonia lincoln la que se ve abajito bueno aquí seguimos y no paramos siempre bueno y nos quise ya que la vez pase el vídeo anterior que cuando volé donde se me arruinó el drone salió muy corto y me sentí muy mal no poder haber hecho haber hecho más vídeos por eso por lo mismo por lo mismo porque se me había arruinado venía dañado el drone pero bueno ya está nuevamente ya está aquí el y no salió a cobrar un algo caro puede arreglarlo me cobraron 60 dólares pero ni modo aquí anda otra vez volando el niño así le decimos al dron el niño él el animalito también le digo ya casi finalizando este breve vídeo sobre la colonia saca mil y estas son las comunidades comunidad de manuel y comunidad 4 de octubre son todas las colonias y al fondo se ven los edificios de la colonia escalón y san benito esta parte que se ve se llama comunidad 4 de octubre hay disculpas hay los movimientos nuevamente es la que ya que ya me cambiaron en la posición de los controles de los controles de mando y son distintos buenos y gracias por ver este vídeo suscribirte al canal y si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta compartir el vídeo en sus redes sociales somos conociendo el sabor 503 como siempre digo que será hasta el próximo vídeo muchísimas gracias saludos y bendiciones